¿Qué tal? Abrimos un día más nuestra sección La Entrevista. Esta semana lo hacemos como siempre con un invitado especial. Hablaremos con un joven músico y moganero que próximamente va a ingresar en el Conservatorio Superior de Música en el Liceo de Barcelona, que se trata de una de las escuelas musicales más importantes de España y también de Europa. Hablaremos con Rubén Bueno, que además ya lo tenemos de hecho acomodado aquí en el plató. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contento evidentemente por la noticia, ¿no? Sí, bueno, es que se trata también de una noticia reciente, hace dos semanas prácticamente que te has enterado que vas a entrar en el Liceo de Barcelona. Yo creo que tú mejor que nadie nos puedes explicar qué supone entrar en una de las escuelas de música más importantes de España y de Europa. Hombre, como le he dicho a mucha gente que me ha preguntado, para mí es un premio a todos los años de trabajo que le he estado dedicando a mi formación como músico y bueno, recibir esta noticia pues es un premio muy importante, trasladarse sobre todo a una ciudad como Barcelona en la que se encuentra, pues bueno, probablemente uno de los lugares más importantes y en donde más valorados está la música y la cultura en general y bueno, poder hacerlo además estudiando en una escuela tan prestigiosa como esta, pues fue una noticia muy importante y un gran paso para mi futura carrera profesional. El año pasado intentaste ingresar, de hecho en el Liceo y este año por fin lo has conseguido. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? Hombre, el año pasado me quedé a una plaza de entrar y bueno, pues fue una noticia complicada evidentemente, pero no... Tuve la suerte, es muy importante, el apoyo de mis padres que decidieron que yo siguiera preparando este año de pleno la prueba sin tener que compaginarlo con bachillerato, que es un poco complicado y al final pues, bueno, pues me preparé mucho estudiando muchas horas todos los días y al final pues conseguir acceder y además con la máxima nota evidentemente eso era bastante inesperado la verdad. Claro, con la máxima nota es que número uno en tu especialidad, que es batería por cierto, lo recalcamos, ¿eres consciente del paso que supone esto para tu carrera musical? Sí, hombre, yo como dice mi padre prefiero no adelantarme a los acontecimientos, ya las cosas se irán viniendo y irán llegando, pero está claro que como te digo ingresar a una escuela tan importante como el Liceo pues es un premio y un paso muy importante. Hablas mucho de tu familia, de que te han apoyado y de tu padre, sobre todo lo has mencionado dos o tres veces incluso. Te han acompañado muchísimo en todo este tiempo, en este recorrido. Sí, como te he dicho he tenido la suerte de que en mi casa siempre hemos consumido mucha cultura, desde pequeñitos, sea música, teatro y en casa siempre se le ha dado mucho valor a este sector y ellos me han apoyado en mi objetivo de ser músico y ya está, y lo han respetado y han continuado ese sueño conmigo. Cuéntanos un poquito sobre tu pasado, ¿cómo ha sido tu vida hasta ahora? ¿Qué formación has tenido musical? Me comentabas que empezabas desde los cuatro años. Sí, empecé en las escuelas de música de aquí del municipio, en las escuelas artísticas. Pues eso, a lo mejor con cuatro o cinco años empecé en lo que era la iniciación a las artes, que es como para niños más pequeños y demás, pero al final yo lo que quería era tocar la batería. Y entonces pues mis padres decidieron que viniera un profe a casa a darme clases particulares hasta que luego ya tuviera la suficiente edad como para acceder a recibir las clases en las escuelas. ¿Con qué edad empezaste a tocar la batería? Pues con cinco o seis años más o menos. ¿Cinco o seis años ya? Sí. Súper pequeñito, es que no te imaginas, con cinco añitos. Cinco o seis años más o menos, sí. ¿Y a qué edad ya dijiste, quiero ser músico profesional? Yo te tengo que admitir que yo tuve un pequeño varón de dos años o así que, no sé, un poco por las circunstancias. Normal, normal. Decidí dejarlo y quise dejar de... Nunca dejé de tocar, pero dejé de recibir clases durante un tiempo. Estaba, no sé, un poquito agobiado de la música. Agobiado, perdona que te interrumpa, porque me imagino que habrás ido compaginando y habrá sido muy duro tus estudios. Claro, 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 claro. Con la música. Sí, y bueno. Y llegó un momento en el que colapsaste. Yo creo que, me imagino que fue también... En las escuelas compartía mucho tiempo con gente mucho más mayor que yo. O sea, no compartía... O sea, yo tocaba con gente mucho más adulta que yo y no poder, a lo mejor, compartir con niños de tu edad un poco. Eso, a mí me... No sé, me desilusionó un poco al principio y demás y decidí dejarlo. No porque no me gustara tocar, evidentemente, seguí tocando. Y luego, después de esos dos años así, pues decidí retomarlo. Y decidí retomarlo ya con la idea de... Creo que esto se me da bien y me gustaría dedicarme a esto. A partir de ahí se lo comenté a mis padres y... Y hasta aquí me han apoyado. Y ahora que hablas de ese momento de colapso, de que te agobiaste, habrás tenido que renunciar y eres consciente de que has tenido que renunciar a muchísima parte de la vida normal de un joven, de toda esa vida social que se hace, por ese sacrificio justamente de llegar hasta donde has llegado hoy. Sí, claro. Muchas veces, pues... Sobre todo en verano, recuerdo... Creo que fue hace dos veranos, lo comentaba el otro día con unos amigos, que creo que fui... No creo que llegara más de cinco veces a la playa en todo el verano. Porque estaba todo el día estudiando, porque era en el momento que lo estaba compaginando con el instituto. Entonces, durante el curso tenía muy poco tiempo para estudiar, porque tenía exámenes y demás. Y en verano, pues, salir muy poco por quedarme estudiando, luego decirme de salir, pues, yo qué sé, con los amigos, o a tomar algo o algo. Y muchas veces decir que no porque tenía que estudiar. Lo tenía muy claro. ¿Cuántas horas le dedicas al estudio al día? De normal. Antes de llegar a la preparación del liceo. Nos vamos quizás a tu periodo de formación en el instituto. Bueno, pues, no tenía un horario fijo de estudios, porque dependía mucho de las épocas de exámenes, de trabajo, con compañeros. Pero procuraba, en lo que es el instituto, dedicarle mínimo dos horitas. Dos horitas al día de lo que te batería, un poco más, tres horas los fines de semana, cuando tenía más tiempo. Eso, compaginándolo con el instituto. A partir de ahí, o sea, una vez terminé, pues, le dediqué muchísimo más tiempo. Me comentabas justo antes de comenzar la entrevista que recibías clases particulares en casa con dos profesores específicamente durante muchísimos años para complementar tu formación una vez terminaste con las escuelas artísticas. Sí, estuve con varios profesores, sí. La recibía, bueno, recibía clases particulares con esos dos profesores en formación de batería jazz, más especializado a este estilo, y en armonía, análisis, o sea, un poquito más bien teoría de la música, ¿no? Lenguaje musical, un poco para que la gente entienda. Y estuve, pues, desde que comencé bachillerato, o sea, estuve tres años recibiendo clases con ellos y preparándome para... Con ellos sí estuve más enfocándolo todo a la preparación y a la superación de las pruebas. ¿Y en qué momento ya fue cuando decidiste, venga, voy a enfocarme solo en la música, quiero ser músico profesional, tomando la decisión y siendo consciente de todo lo que ello conlleva? Con, pues, no sé eso, con 14, 15 años, un poco, cuando volví de ese pequeño lapso de tiempo en el que estuve, pues ya volví un poco, no lo tenía muy claro, pero un poco con la idea... Yo desconocía el Liceo de Barcelona, no conocía la escena musical que había allí, ni los estudios, ni los conservatorios, y buscándome un poco la vida, preguntando a la gente aquí, allá, por las redes y tal, al final llegué al Conservatorio del Liceo, conseguí contactar con el director del departamento del Liceo de IAS y Música Moderna, que además es profe de batería, se llama Gonzalo, y él fue el que me animó a presentarme y el que me pasó el número de los profesores con los que después estuve dando clases estos tres años. Ya llegando al punto del Liceo y de las pruebas de acceso, cuéntanos cómo ha sido esa preparación a nivel personal, preparación, valga la redundancia, de las pruebas de acceso al Liceo. Hombre, complicado, porque además soy una persona que para ese tipo de cosas se pone muy nervioso, tengo el problema de que me pongo muy nervioso, y bueno, pues sobre todo este último año ha sido bastante más complicado porque uno iba un poco con los miedos del año anterior, de que sabías que el año anterior te habías quedado a las puertas y al final vas con ciertos miedos a la prueba, y sobre todo todas las horas de estudio que yo le dedicaba eran con cierta presión, porque al final todo lo que tú estás estudiando es pensando en el supuesto, en el momento de la prueba, de vale, estoy aquí y en el caso de que me pregunten esto voy a intentar hacerlo a la primera. Toda esa presión que conlleva el sobre todo haberte quedado a las puertas el año anterior, pues son más miedos que te genera, pero al final fui, me puse muy nervioso, pero al final las conseguí superar. ¿Cómo fueron las pruebas? Cuéntanos alguna anécdota seguro que tienes. Sí, bueno, las pruebas son bastante duras, sobre todo las de batería son las pruebas que más cuentan, o sea, las pruebas de instrumentos son las que más porcentaje tienen, pero en concreto las pruebas teóricas son bastante duras, este año y el año anterior con el tema de la pandemia, pues las pruebas se dan, todas las pruebas teóricas se condensaron en una sola sesión de tres horas y media de examen, casi cuatro horas. Entonces son tres horas y media, cuatro de examen de tensión pura, de no levantar la cabeza de la mesa y estar todo el rato ahí pues escribiendo, realizando los dictados y sobre todo esas pues son tres horas y media de examen de mucha tensión, pero al final es lo que tocaba. ¿Cómo se consigue preparar eso? ¿Cómo se consigue tener éxito en una prueba así? Con mucho trabajo, imagino. Con mucho trabajo y... Cinco horas, más de cinco horas al día he estado en los últimos meses. Sí, este último año lo que es de horas de dedicación al instrumento, o sea, lo que es en la batería, estudiando batería, cuatro horas al día, sentado estudiando batería y luego pues las asignaturas teóricas, preparando esta prueba teórica que te comentaba, pues alrededor de una hora y media, dos horas más al día, le dedicaba además a esa, a la prueba teórica y cuatro a las horas de batería porque evidentemente era lo más importante. Y ahora por fin ya has recibido la enhorabuena después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de tanta dedicación, te vas en septiembre. ¿Nervioso? Sí, hombre, nervioso evidentemente por el hecho de, sobre todo por el hecho de vivir fuera, no solo de tu casa, que siempre has estado viviendo con tus padres, ahora es un cambio muy importante, sino además irte a vivir a la península, ni siquiera es en la isla, sobre todo más nervioso por lo que va a suponer el cambio de mudarme a Barcelona y de acostumbrarme a la vida allí. Lo que es nervioso de entrar a recibir clases es más que nervioso con muchas ganas. ¿Y cómo esperas que sea tu vida allí en Barcelona? Bueno, la verdad que... ¿Lo has pensado? Me he parado a pensar en cómo será, me gustaría que, bueno, trabajando ya, desde antes de terminar los estudios superiores, pues tener la oportunidad de compartir y de tocar a nivel profesional, que es algo que le pasa a muchos músicos, antes de terminar la carrera, pues ya estar haciendo bolos y estar dedicándose profesionalmente ya antes de terminar. Y mi objetivo a nivel profesional pues es tocar mucho, me gustaría tocar mucho. Principalmente el objetivo que tengo es compartir con muchos músicos y pisar muchos escenarios, es el objetivo que tengo. Y de hecho es un objetivo que ya estás intentando cumplir, ¿ya tienes próximos conciertos incluso? Sí, bueno, tuve estado con la Borondón Big Bang, la joven Borondón Big Bang, es una Big Bang de Las Palmas en la que he estado pues colaborando con ellos y bueno, he compartido escenarios en Las Palmas Internacional Just Day, que es un festival que se hace en Las Palmas, actúe en el Parque Doramas, luego actúe, regresé el jueves de Barcelona, pues el sábado actúe en la clausura de la fábrica, que es un proyecto cultural ahí en Las Palmas que es donde ensayamos y luego también compartiendo con los alumnos del Conservatorio Superior de aquí, participando en sus proyectos de final de grado y en distintos proyectos que ellos tenían y ahora posteriormente, concretamente el 17 de septiembre, justo hoy acabo de confirmar que estoy para el concierto antes de marcharme a Barcelona, en el auditorio en el Alfredo Crau, supongo que será en el Rincón del Jazz, en la sala del Rincón del Jazz, pues con esta Big Bang que te comentaba. Pues está bien que lo digas para que todo el mundo vaya anotando fechas ya. Comentabas en una entrevista que te consideras un músico no de talento, sino de trabajo. ¿Eres muy exigente contigo mismo? Sí, demasiado. Creo que a veces peco de eso, mis padres me lo dicen mucho y a veces es un problema que tengo también porque a veces cuando te subas al escenario a veces tiendes a estar muy pendiente a que me equivoque aquí, me equivoque allá y cosas pasan siempre, a los más grandes también, todo el mundo se equivoca encima del escenario siempre, pero al final a veces peco de pensar mucho en los errores que he cometido y no en disfrutar al final en el momento que subirse al escenario que al final es un disfrute. ¿Crees que quizás entonces uno de los puntos que te quedan por trabajar es alcanzar ese disfrute cuando estás trabajando, cuando estás encima del escenario? Sí, probablemente. Yo sí que disfruto tocando, o sea, más que pasarlo mal mientras toco, lo paso mal después pensando en lo que hice mal. O sea, en el momento de subirme al escenario de tocar, sí que lo disfruto, pero posteriormente cuando uno piensa en los errores que he cometido a veces, pues tiendes a pensar mucho en los errores y menos a decir, coño, al final me lo he pasado bien que para eso me quiero dedicar a esto para disfrutar, ¿no? Es quizás entonces uno de los objetivos que tienes a nivel personal y no tanto profesional, sino aprender a llevar por dentro de una buena forma todo lo que está sucediendo en el exterior. Sí, 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 claro. Sin duda, ¿no? Al final intentar saber llevarlo y corregirlo porque al final lo bueno de la música es que es un aprendizaje continuo. No termino los estudios en el conservatorio cuatro años y ya no tengo que aprender nada más, ¿no? De hecho, algunos de los mejores músicos que conozco no han pisado en un conservatorio nunca, ¿no? La música es un aprendizaje constante y aprender y ser consciente de que al final siempre vas a tener cosas que mejorar. Claro, y ese también era un detalle de lo que acabas de mencionar de que muchísimos buenos músicos todavía no han conseguido llegar al objetivo ese o plantarse en un escenario con muchísima gente mirándole y hablábamos justamente de una de las carencias que tiene el sector de la música y esa falta de visibilidad, falta de reconocimiento que hay quizás actualmente. Sí, bueno, desgraciadamente yo creo que un poco siempre ha sido así, la cultura no ha sido muy valorada nunca desde mi punto de vista, lo suficiente. Creo que al final no se entiende que al final es un sector también muy importante en la sociedad y creo que estamos en lucha sobre todo los trabajadores ya de la cultura yo aún no lo soy están en lucha por conseguir ese reconocimiento y que se valore más a la cultura y en concreto a mí me pasaba en muchas ocasiones que decía que iba a estudiar música y estudias música y qué más, ¿no? Digo, oye, ¿por qué tengo que estudiar algo más? Al que estudia derecho no le dice que por qué estudia algo más porque yo tengo que estudiar otra cosa de matemúsica si es una carrera tan válida como otra. Y qué afortunado de que puedas hacerlo de que puedas concentrarte en estudiar música y dedicarte a lo que realmente te gusta y también qué afortunado de darte cuenta tan joven de cuál es tu pasión y poder enfocarte en ella porque hay mucha gente perdidísima en el camino y que no encuentran qué es lo que les gusta hasta que son mayores. Sí, me lo comentan mucho mis padres y mucha gente por ahí que tengo muy claro bueno, desde antes ahora tengo 18 años pero desde antes tenía muy claro de lo que yo quería hacer y que es algo que no es muy normal que chavales a lo mejor con 15 y 6 años a veces no tienen claro su camino y yo pues afortunadamente sí lo tuve muy claro y desde luego creo que hacerte de pleno en escoger esto. Entonces, eres muy joven 18 años pero un joven con las cosas muy claras y además consciente de lo afortunado que eres de tenerlas tan claras y de valorar todo lo que te está sucediendo ¿te paras a pensar y a valorar? La verdad que no mucho no me paro mucho a pensarlo simplemente me limito a pensar en los objetivos que yo tengo a corto plazo procuro no pensar mucho a largo plazo y no imaginarme nada porque las cosas se irán viendo pero sí que es verdad que en ese sentido pues sí me considero no afortunado porque al final tampoco me lo han regalado pero sí que que soy consciente de que tener las ideas claras a mi edad pues es algo que no es muy típico ¿no? Sí, una apreciación también importante no afortunado porque no me lo han regalado No No No, yo no me... Todo a base de muchísimo esfuerzo y constancia Claro, o sea si me dicen que como comentabas antes lo que yo dije que soy un músico no de talento sino de trabajo pues por algo será no, no yo sí soy afortunado porque he tenido el apoyo de mi familia a nivel o sea por querer dedicarme a la música pero hay muchos casos que hay gente que no lo tiene ¿no? No solo en la música sino en otros aspectos de la vida yo lo he tenido y en ese sentido sí he tenido suerte pero los logros que yo he conseguido pues principalmente han sido míos porque le he dedicado las horas de estudio que le tenía que dedicar y hablas también mucho de objetivos de que lo que sí te planteas son objetivos a corto plazo sí me hablabas que uno de ellos el principal ahora de momento trasladarte a Barcelona comenzar tu carrera musical en el liceo y estar cuanto antes encima de los escenarios sí pero ¿tienes algún sueño más allá de ese? la verdad que no yo es que si consigo poder dedicarme a esto tocar viajar evidentemente me gustaría principalmente poderme dedicar en concreto a un estilo musical hay gente que no le gusta encasillarse pero a mí me gustaría ser un músico de jazz no creo que sea malo tampoco no no y que además es un sueño ya ambicioso de por sí o sea no es poco exacto poder dedicarme al jazz y poder colaborar con importantes artistas y poder pues viajar y tocar en distintos festivales importantes yo ese es el sueño que tengo si consigo eso estoy más que satisfecho eso es entonces en lo que piensa Rubén cuando va a soplar la vela del cumpleaños sí 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 bueno Rubén pues no sé si te ha faltado algo más por contarnos o si quieres apuntar algo más antes de finalizar la entrevista sí lo que te comentaba antes de comenzar que me gustaría darle pues el el reconocimiento estoy agradecido que en el término municipal se me haya dado este reconocimiento porque he sido el primero pero bueno también me gustaría compartir este reconocimiento con muchos músicos sobre todo en concreto Gran Canario que han estudiado en el Liceu que han estudiado en Barcelona en otras escuelas muy importantes o en Países Bajos que han estado estudiando en conservatorios también muy prestigiosos y que no han tenido la fortuna de que se les dé el reconocimiento que me han dado a mí pues compartirlo con ellos que sepa la gente que también hay mucha gente por ahí que ha conseguido logros similares a los míos un mensaje muy importante y a nosotros lo que nos queda es desearte muchísima suerte a mí agradecerte personalmente que estés aquí para mí también es especial hablar contigo antes de que sea tu boom y ya no me hagas caso cuando te llame por teléfono muchísimas gracias muchas gracias un placer encantado bueno y por último me queda despedirme de ustedes muchísimas gracias por vernos por acompañarnos un día más en una entrega más de nuestra sección la entrevista y nada nos vemos pronto en nuestra siguiente entrega muchas gracias chau